Paralizamos la administración pública, mantenemos salud y seguridad y los servicios esenciales, pero todos los empleados de la administración pública, invitamos a los municipios a adoptar la misma medida, se quedan en su casa y trabajan en su casa. Invitamos a la actividad privada a tomar la misma medida. No se podrá permanecer en espacios públicos. Nosotros ya hemos cerrado en el límite que tiene nuestra provincia con la provincia de Salta, no pueden entrar turistas, no pueden entrar la gente que venga de otras provincias, solo van a entrar los residentes a la provincia de Cujol. Los que vengan de otras provincias los despachamos. Pero además estamos disponiendo una normativa, un decreto acuerdo que estoy firmando para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del COE. Todos los incumplimientos a las disposiciones del COE van a estar tipificadas como flagrantes, de modo tal de que la policía está autorizada a detener. A detener y a la inmediata aplicación del artículo 202, 203 y 205 del Código Penal. Pero además le vamos a aplicar una multa entre 40 mil y 340 mil pesos. Y que al que no entienda, por favor a los vecinos que ya están con la mentalidad puesta, que es mucha gente, que le digan al que está ahí haciendo mal las cosas que no haga. Y que tratemos, ¿no es cierto?, de autoimponernos, ser rigurosos, ser disciplinados y cumplir las normas para no contagiar. Y reiterarle, no solo el agradecimiento, sino que sigan ayudando a concientizar. Por favor. ¡A定asivo! 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 ¡A定asivo!